¡Qué padre! ¿Qué tengo que hacer para comprender que la gente necesita o no sabía de ser? Me miro en el espejo y me siento reflejado, algo muestra como un nuevo y no sé. Los psicoanalistas no se informan en pacientes, dejando ser pacientes por saber quién ser. Abro la ventana, pongo por la ruedadera, me pongo a contar estrellas, digo A, T, C, T, 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 T. Tengo mucho acá en el equivote, nadie, nadie sabe lo que hacer, como igual, igual. Este grupo de los sins adaptados, el grupo de los inconscientes, este grupo de los m neurons rurales, este grupo de los mrings bambkeiten, este grupo de los seres vivos. Es el mundo de los inadaptados Es el mundo de los incomprendidos Es el mundo de los desnallados Es el mundo de los seres vividos Es el mundo de los seres vividos Es el mundo de los seres vividos Que se fueron borrachados Que se fuck los delos sedimos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Nos vemos que nunca viven en la locura! ¡Más. ¡Gracias por ver el video!